¿Qué pasa gente de YouTube? Aquí está WeDesigny Y nada, estamos en un nuevo vídeo Desde Souls, vamos a hacer lo que hace mucho que no hacemos Evolucionar un objeto y... Y seguramente ya... Re-rolearlo Así que... Vamos a ver A ver que sale Vale, tengo 10... Uah, 25 volvos, esto es tigenado, eh Hostias, tengo que liberar polvos verdes como sea Vale, pues un libre de polvos, la única evolución que puedo hacer de objeto verde La voy a gastar en este objeto porque... Va a ser un objeto que... Que uso bastante, entonces no creo que lo use Re-role Lo dejaré como está Así que a ver que tal, espero que salga bueno Y por lo menos no tengo que hacer... Malabares Vamos a ver Y ahora sé que ya tengo uno, este es para Riruka Si sale con... Con ataque se lo cambiará en Kenpachi, lógicamente Y si sale con especial Que es lo que quiero O comida, pues para Riruka Pero vamos, el objetivo es que sale con especial Esto es máximo de focus, tío Ah, venga Ah, joder Máximo de focus O sea que no me sirve para nada Joder, tío Es que de verdad Que puto asco, tío Que puto asco Luego la gente dice que me quejo, tío Y que si yo, Riruka Madre mía, tío Hostias Siempre que me sale algo bueno Siempre tiene que ser O focus o defensa Tío, es acojonante Más 30 de focus Ya me has tocado yo con esto, tío No, defocus Sí, sí, defocus Tío, vaya puta mierda Joder Y no tengo nada más para evolucionar por aquí Que voy a evolucionar algo más Ah, cierto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que tengo, sí, que tengo Voy a evolucionar esto Voy a evolucionar, sí Porque No tiene ningún misterio Pero bueno Ya que estoy aquí Pues luego lo hago Vale, aquí está uno de los objetos Y el otro objeto ¿Dónde está? O tantos objetos de tres Tantos Que ya no sé Que esté evolucionando Joder Que vaya a evolucionar Que tiene un objeto aquí A punto de evolucionar ¿Cuál era? ¿Qué objeto era, tío? Estaba en el veintipico De treinta O veintidós O quince O algo de eso No recuerdo ya Uno, uno Treinta Uno, uno ¿No está? ¿Qué dice? Es que sí A ver Ah, mira aquí No, espérate, espérate Esto sí, no Esto sí Aquí Y ahora Pues Se va a quedar así Porque pensaba Que tenía más Más cosas Debajo Pues nada Pues se va a quedar así Tal cual Y nada, gente Espero que vosotros Hayáis tenido más suerte Con las fusiones Y las evoluciones Porque yo, tío Si no llega a ser Porque está el evento Por puntos Me tira por un punto Vale Treinta de focus Ustedes miras tú Para que quiero eso Bueno, a lo mejor A quienpachi le sirve Pero es que el focus El focus Simplemente es bueno Para Los personajes naranjas No sirve para el resto De personajes Porque no lo aprovechan Tiene que ser para Los personajes naranjas Así que El focus es inservible Y la defensa Pues bueno La defensa Sirve bastante La verdad Pero Es una cosa Que usualmente No se suele usar Porque Tienes la vida Y la vida es mejor Aumenta más Y No sé Es Suele ser más fácil En la vida Por el tema De que la vida Aumenta Mucha cantidad Y la defensa Aumenta muy poca Y por eso Se usa Se usa la vida Porque a lo mejor Un personaje Tiene 300 de defensa O bueno Eso me parece mucho 200 de defensa O 200 y pico Bueno si 300 por ahí Y Y le aumentas La defensa Un 30% Y le aumentas La defensa A lo mejor 100 y pico Pero un personaje Que tiene 600 de vida Que suele ser lo normal O por ahí Vale No sé Ahora mismo Los porcentajes de vida Nunca me suele fijar En la vida Y en la defensa De los personajes Pero bueno A un personaje Con vida Lo aumentas 40 de vida Y se nota Un huevazo Tienes la prueba De Mito Shiro Que Mito Shiro Ahora mismo Está Con 80% De vida Y tiene como 1400 de vida Sin exageraros Joder Las compras De esto No he comprado Nunca orbes Pero me gusta Que se cambie A euros Porque así Si Quiero comprar Un tipo de ticket Lo que sea Pues puedo Puedo hacerlo Desde el juego Y no tengo que estar Haciendo eso Normal Por ejemplo El Toshiro Vale con el tema De la defensa Lo que os digo Una defensa De 290 No se nota Casi un aumento Lo aumentas Muy poco Pero una vida De 766 Se lo aumentas Y mira como se le queda Vamos que Pero porque tiene Esto Y esto Son los objetos Que tenía Lysen Esto es 30 de especial Y el focus Lo que digo 263 Por ejemplo A ver El focus Por ejemplo Si se lo hubiera Dado a Riruka Que era la que tenía A Bandana O a Riruka O a O a Kenpachi A ver A Momo Por ejemplo Si le serviría El focus Pero porque Momo es naranja Y de hecho Momo El pecado Que tengo con ella Por así decirlo Es que no tengo Subido el focus En el focus Muy bajo Pero Pero ahora si Si le serviría El focus A ella Porque un metacriticos De hecho Se lo voy a subir Ahora mismo O sea Que no es porque No se lo he subido A todo esto Ah si Porque En aquel momento Algún personaje Que tenía Tenía focus Solo le falta Esto por subirle Porque no se lo he subido Ah Pues los cristales grandes Bueno pues ya se lo subo Y ya queda completa Y nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos si no lo estáis Que no lo suelo decir nunca Pero yo que sé Para algún día que lo diga No va a pasar nada Y lo dicho Espero que vosotros Tengan más suerte En vuestras fusiones Porque yo ya Yo ya es que desisto Tío ya O sea Voy a poner evolución Tío de objeto Y la gente va a decir Oh por Dios Le ha salido algo bueno Mis cojones Pero bueno De rol Porque no puedo rolearlos A ver si te lo digo Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós